Dijito, ¿qué pasa? Mis, ya no podemos solos. Creo que voy a renunciar. Hijo, recuerda que un gran poder conlleva a una gran responsabilidad. Y ustedes tienen el deber de proteger ese patrimonio. Pero ¿cómo, mis? Nos estamos quedando sin recursos. No te preocupes, yo los voy a obligar. Somos la Pre-4 Grupo B, rebelista. Ven, les daré todo lo que hemos logrado. ¿Aló? Casi estamos abajo. Casi, abrimos la puerta, porfa. Pasen. ¡Sebastián, rápido, apúrate! ¡Ya voy, ya, ya voy! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Porque no hay nada más bonito que conocer tu cultura y abrazar lo que eres. ¿Y tú? ¿Ya eres uno de nosotros?